Muy buenas, Deathpix al aparato Bienvenidos a un vídeo más Hoy os sorprenderá que haya Binding of Isaac, puesto que muchos probablemente estéis parando un Nuclear Throne Pero ayer estuve pensando y necesito cambiar un poco el canal porque está empezando a no gustarme lo que hago y la cámara está inclinada ¿Por qué? Y necesito hacer cosas que me gusten Entonces lo voy a explicar jugando un run de Isaac con Isaac que es un personaje que hacía mucho que no traía el canal y que me apetecía ¡Winstein de cero! ¡Puta mierda! Y quería explicaros esto, ¿vale? Vamos a jugarlo normal porque es muy de relajación el run Vale El título, como habéis podido comprobar en el título, lo que pone es fin de las series final de las series, y sí quiero terminar con la serie de este canal, quiero cortarla de raíz porque es algo que no me está gustando El tener que en rutina llevar sí o sí una serie, a mí me puede apetecer una semana subir 20 capítulos de Binding of Isaac y otra semana no subir nada Entonces, realmente no me gusta el formato que le estoy dando al canal Es cierto que hay hay juegos que sí necesitan un formato serie como por ejemplo Dishonored y esa va a seguir viniendo y un juego de ese tipo que sea una historia pues a lo mejor si lo traigo con una periodicidad de cada 2-3 días ¿Vale? Pero juegos como Binding of Isaac y Nuclear Throne más allá de estar en una lista de reproducción juntos no necesitan una serie no necesitan ser tratados con números como una serie Puedo jugar simplemente cuando me apetezca y subir una cosa que me haya apetecido porque es que si no me veo más forzado igual que por ejemplo Minecraft, un juego que quiero subir no le veo el sitio donde meterlo porque estoy con Binding of Isaac y Nuclear Throne pero ahora mismo por ejemplo no tengo tanta gana de jugar Binding of Isaac y estoy mucho con Nuclear Throne sin embargo la semana pasada esta semana es que no tengo muchas ganas pero la semana pasada me hubiera gustado subir 7 vídeos de Binding of Isaac porque tenía un montón de ganas de hacer cosas o incluso así me esfuerzo menos a subir gameplay si subo vídeos más especiales o retos y cosas distintas que no tengan por qué ser voy a empezar ya a jugar que estoy aquí parado que no tenga por qué ser una serie o sea este es un juego que no se adapta tan bien al formato serie no, vale mejor y yo creo que podemos hacerlo de otra manera tanto esto como Nuclear Throne para que yo pueda colar más juegos hace poco me dieron la beta de un juego hace dos días y estoy ahora mismo probándolo y me está encantando y es un roguelike como Isaac y Nuclear Throne y de hecho me está gustando tanto o más que Nuclear Throne no sabéis cuál es probablemente no lo conozcáis pero bueno no puedo decir más del juego porque hasta que no salga no tengo hasta un día antes de su salida no puedo subir nada del juego así que el día que ya pueda subirlo lo veréis que lo subo y eso me gustaría hacer un vídeo y no lo puedo colar entre las series porque tampoco quiero subir 200 vídeos diarios si un día me apetece subir 2 pues ese día subo 2 y obviamente los vídeos que yo suba los subiría con un horario más o menos pues normalmente a las 9 de la noche es cuando yo subo los vídeos o bueno o a las 8 si lo preferís me lo podéis dejar en los comentarios hora española que viene siendo las 4 en Argentina las 7 en Canarias y no sé qué horas en otros países y claro obviamente seguiría más o menos un horario a lo mejor no subo a las 9 lo subo a las 8 y media ¿no? o pero si me apetece subir 2 vídeos pues podría hacerlo perfectamente porque no tengo una serie planeada a lo mejor un día lo subo Binding of Isaac y al día siguiente subo 2 vídeos de Binding of Isaac para que me entendáis obviamente tanto la miniatura como el juego como o sea el título y tal pondría que juego es los que me sigáis tanto en redes sociales como en Youtube si estéis más o menos atentos podréis ver en todo momento que juego estoy jugando sin problema así que yo creo que por eso no sería un problema no me gusta tanto el formato de series y horario y Binding of Eden me está empezando a cansar porque realmente quiero jugar con más personajes y 3 vídeos de Eden solo al día no me mola tanto me apetece jugar con cualquier personaje eso mola bastante más coger y decir hoy me apetece Isaac 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 es mi personaje favorito ya sabéis que el dado 6 es mi ítem favorito y sin embargo no puedo aprovecharlo todo lo que me gustaría un momentillo que me cargue al tonto polla este del fuego y nada quería así hablar en este vídeo contarlo todo esto porque me parecía mucho mejor que estar como un Sosainas hablando a la cámara simplemente uuuh piggy bank y tal y por ejemplo Trambor y Como es una serie que empecé a dejar porque no tenía tiempo para subirla me gusta subir vídeos especiales y como solo tenía espacio para uno al fin de pues a lo mejor ahora me apetece subir una guía un martes y puedo subir una guía un martes sin problema ninguno es lo que hacía cuando empecé el canal y no sé por qué he cambiado en eso porque me iba mejor y yo era más feliz con el canal ciertamente porque si no me agobio y tengo que subir esta serie para tal y en verdad no me apetece jugar este juego quiero jugar este otro pues subo ese otro y Superhotel el otro día que lo jugué y me habéis pedido que lo termine que probablemente lo haga en uno o dos vídeos en plan vídeos de 50 minutos o así para acabarlo pues no creo que dure más de eso pues a lo mejor me apetece subirlo un día entre semana o me apetece subir una partida de Hearthstone y Isaac yo que sé quiero subir porque Isaac no os preocupéis que no se va a ir del canal Isaac es un juego que me gusta mucho no tengo los stats puestos por cierto pero bueno no importa pero yo que sé lo mismo mierda ya me ha dado me apetece mira me vas a comer la polla colega ala muerto me apetece subir un día Hearthstone y Isaac las dos cosas a la vez y no hay ningún problema con eso creo que no hubiera salido Sara de de demonio igualmente porque por la mierda de la sala pequeña que la bloquea y no pasa absolutamente nada y lo subo y vosotros tendréis vuestra doble reacción de vídeos y mega bombastrol para todos oh gracias mierda no puedo salir y yo creo que la mayoría mira YouTube y tiene las redes sociales para ir enterándose ya sabéis que siempre hasta en la descripción hice un vídeo el otro día así que tampoco voy a darle más bulla para poder ir enterando de cuando subo el vídeo así que yo creo que no es problema que tengáis que saber si o si que tal día subo un vídeo porque antes tenía las mismas reproducciones sin tener horario o sea no necesito un horario para que mis vídeos los veáis yo creo que los vais a ver y va a ser mejor porque vais a estar todos los días preguntando que va a subir hoy el pixel es que a mi me parece aburrido saber que voy a subir cada día y tenerlo preparado o sea yo prefiero a lo mejor con un par de días a mi me gusta preparar las cosas antes pero digo hoy es martes y no pues digo pues el jueves me apetece subir esto y subo eso el jueves sin problema que me pillan por detrás que estoy mirando a la cámara y subo eso el miércoles y no hay ningún problema en ello y yo que sé me parece que es mucho más divertido el canal tanto para mí como para vosotros de esa forma porque el tema de horarios no me acaba de gustar si me dedicase a esto pues a lo mejor sí tendría unos horarios pero yo no me estoy dedicando a esto no puedo forzarme unos horarios cuando no vivo de esto vamos a probar por más países en todos lados vale ah yo sabía que iba a entrar gratis en algún lado pues vamos a pillar el best friend forever a ver si este tío me suelta moneda una, dos y necesito una más tú me vas a soltar una moneda ¿verdad? eso no son monedas compañeros eso son arañas no acabas de pillar el concepto de moneda permíteme que te explique y bueno eso lo que estaba comentando como no me dedico a esto me parece mucho más divertido para mí y para vosotros que yo vaya subiendo vídeos random por supuesto ya sabéis que yo en las redes sociales cuando voy a subir un vídeo especial o una guía o algo oh my god ven conmigo siempre lo digo varios días antes digo estoy preparando tal y de hecho bueno esos vídeos los veis bastante esos vídeos no los avisos no tienen horario sin embargo son los que más veis porque vosotros llegáis el sábado que es cuando suelo subir y los veis ahí y decís anda pues está tal vídeo y no sé me mola mucho ese rollo me mola mucho más ese tema de ir subiendo los vídeos cuando me apetece y como me apetece ya digo con un horario más o menos normal fijo pero sin tampoco pasarse sin tener cuadriculado totalmente el horario de este día subo esto si o si porque no mola no me gusta ya digo además quería empezar minecraft cuanto antes cada vez tengo muchas más ganas de jugar porque quiero empezar a jugar la 1.9 pero quiero empezar a jugar grabándolo vale quiero empezar que todo sea sorpresa para mi y que vosotros veáis como todo es sorpresa y a lo mejor ni siquiera numero los episodios de eso simplemente le pongo un nombre al mundo y todos los episodios que vaya grabando le pongo al final el nombre del mundo para que vosotros cuando veáis en el feed de youtube veáis eso y digáis ah pues es un vídeo de esto sin más mira perfecto eh no se mucho 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 mejor para todos vamos al boss ya ¿no? perfecto vale vale y ahora ya voy a empezar a comentar un poco más normal el rank ahora ya si me voy a ir recordando cosas que quería decir las digo y por cierto el juego de verdad es que está muy chulo el que tengo la beta es que es una pasada os lo juro o sea vale tampoco voy a decir una pasada vaya que os flipé y os creáis que aquí es el mejor juego de la historia pero sí que es muy divertido porque me salen salas solo pequeñitas tío o sea ¿por qué el juego me odia? vale vale muerto hombre me ha salido la sala el demonio perfecto no me lo puedo creer hijo de puta te vas a cagar no ahí ahí ajá te follé eh lo voy a rolear oh me han dado una mierda porque ya tenía fear shot pero bueno ahora tengo más fear shot tengo la nariz como tapona ella pero bueno este vídeo lo subiré o sea según lo estoy grabando lo subiré ya está gameplay ahí para adelante es que es a Isaac cojones tenía muchas ganas de subir a Isaac es que eso tío y binding of Eden es verdad que al principio me hacía mucha ilusión la serie y tal pero es que acabáis vosotros también cansados ¿no? porque como que veis el título de la serie y ya pensáis joder va a ser sí o sí con Eden no es tan divertido como entrar en un vídeo y es más enigmático porque yo pongo binding of Isaac quien es más enigmático porque no sabéis binding of Isaac ¿sabéis? el primer binding of Isaac tiene un montón de revoluciones porque es el primero es como que entráis con más alegría más ilusión y sin embargo cuanto más voy subiendo menos gente los vais viendo porque es más de lo mismo aunque sea para que ojo que también puedo ir a conseguir un winstreet con runs normal de Isaac con runs normales ¿no? y yo voy jugando fuera de cámara que me gusta mucho jugar y no tengo que tener dos archivos oh gracias podéis ir sin breve uuuh minimush jugando mis runs tranquilamente y grabo de repente un vídeo y digo bueno pues y tengo un winstreet de más que antes ¿sabéis? y no tengo que estar preocupado por tener dos archivos separados porque es simplemente mi partida y vais viendo mis avances no tengo que grabar todo lo que juego del juego que eso es que me agobia mucho en nuclear throne igual me esfuerzo mucho a grabarlo todo aunque ya no me hace falta a lo mejor en el próximo vídeo que veáis es que ya tengo un vídeo grabado pero probablemente no lo suba porque a lo mejor el próximo vídeo que veáis de nuclear throne es ya me he loopeado y lo empiezo a grabar justo cuando estoy loopeando para que veáis el loop ¿no? y quiero empezarlo así porque yo que sé no quiero forzarme a hacer una serie de cosas nuclear throne me está cansando ya que sea formato serio porque a veces he tenido muchas ganas de jugar y luego no tenía ninguna entonces cuando tenía ganas de jugar no podía grabarlo tampoco me gusta grabar vídeos con varias semanas de entusión y sacar una lista de vídeos no sé me gusta este más o menos actualizado el contenido que me ha tocado en esta sala del desol ay el hongo destenjo de puta además dado cabrón muere me he llevado dos golpes pero era wolf espérate ahora vemos oh dios mío oh dios mío odio mejor incluso me llevo un trinket oh encima un trinket bueno que worth ha sido esto ¿no? todo muy worth ya está que bien veis estas cosas me gustan estaba cansado de jugar Eden que sí que muy chulo que run random y cosas divertidas que pasan en los run random pero no sé a lo mejor un día digo oh pues quiero quiero jugar un personaje random de además esto todo me surgió ayer que me dio por ahí dije tío es que en verdad creo que me divertiría mucho más si hiciese las cosas como la hacía antes de otro modo y la guía cuando a mí me apetezca y todo cuando a mí me apetezca al fin y al cabo digamos que soy mi propio jefe y aunque esto no es un trabajo más razón para no tomármelo como tal ay ay dios que os lo había oído como arrastrando es el vecino de abajo que lo sepáis o sea eso que habéis oído es el vecino de abajo el vecino de abajo arrastrando una silla como si estuviese arriba paredoso nada ha molado tela sucia rata madre mía como meto fiar aquí eh a la peña me temen vale eh tengo cabeza de cabra lo cual es bien y vamos a matar al tonto polla este y no me suelta nada igual que en la partida de antes además los trambolicombos así los puedo subir más como una partida normal ¿no? porque últimamente los he estado dejando muy de lado pero de repente me ha dado ganas he hecho el último aunque realmente no creo que haga muchos más porque no da para más pero si que voy a hacer otra serie con combos distintos más perdón más suaves no tan rotos como los trambolicombos pero si que si que iban a tener un tono distinto más como de desafío ¿no? como un combo que sea solo voy a llevar esto y va a ser un desafío tipo bueno sería spoiler ¿no? pero había pensado uno tipo full cuerpo a cuerpo llevo una daga de sacrificio la espada el cuchillo bueno el cuchillo no porque se lanza la daga de sacrificio la espada la bola de vendas y y best friend forever y voy solo con eso y tengo que matar a todos solo con eso otro full hongos y voy con la build de todos los hongos del juego y con eso tiro otros objetos angelicales ese estaría muy roto ¿no? porque si hago obviamente ¿no? pero bueno objeto de demonio cosas así y tampoco tendría que llamarse trambolicombos porque es que me estoy dando cuenta es que no me gusta hacer series como tal que lleve el nombre una serie porque le quita un poco de interés la gente no entra con tanto interés a verla es como que ya saben un poco de que va a ir el misterio de no saber exactamente que va ese video es mejor uh gameboy back uh mira un corazón negro eh y otro ese donde ha salido ese no se donde ha salido ¿no? porque creo que no se lo ha cargado el mago de void va a ser un video más o menos cortito ¿no? pero bueno espero que os estéis quedando más o menos hasta el final si estáis en este minuto poned de piste guapo en los comentarios eh para que yo sepa que habéis llegado hasta aquí escuchando mi puta mierda muchos lo hacéis pero yo también soy consciente una cosa es que no lo entiendo que alguien entra a binding si ahora lo hiciese en un video de Isaac lo entendería pero alguien entra a binding of eden y el 70% o el 60% de la gente se va literalmente a los 30 segundos digo si ya sabes de que va la serie para que entras si es para darme la visita no lo hagas porque yo no quiero visitas que no valen para nada o sea yo quiero gente que se queda y disfruta del video y comenta conmigo nos reímos un montón ¿no? con lo del el la godhead que me salió por la cara tú que estabas probando el piso y había encontrado la sala es que como me pongo a hablar me despisto un huevo había probado el piso entero y todo pero me había ido a buscar la sala del tesoro soy tonto mira, mira el cubo de carne uh a la mierda a ver que me suelta la sala del endemonía pues muy bien creo que voy a rolear el boom worth eeeh d-ball batería recuperada de puta madre eh pa' handboy creo que worth tendré bastante años lo que pasa es que no llevo la cuenta ¿no? pero tengo bastante años no tengo llaves o sea siempre voy justito de llaves pa' la sala y tal en fin a ver necesito dos ítems de guppy hijo de puta madre me exploteaste wey mira, mira te reviento te reviento oh me has dado cabrón muy mal muy mal eso no está bien eso que has hecho es mal has hecho un mal para la sociedad dios no veas como alcanza la explosión el rango ¿no? ay no me ha dado tío son muy tochas las explosiones yo creo que ya voy a dejar el tema que ya habéis captado la idea y ya os podéis ir lo que solo estuvieseis escuchándome pero dejadme ese derpise guapo ahí en los comentarios tía me hace un montón de gracia os voy a pegar todo el puto acento andaluz ya veréis argentinos colombianos pero a todos o sea me da igual no se libra a nadie uh perks que útil para nada porque no o sea mierda fuck al final me he hecho el daño que soy tonto bueno así en plan me he rozado los pinchos y en vez de he entrado rápido para ver si se me me daba tiempo quitármelo uh bien 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 me he llegado ah justo no a ver llego 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 si oh ya oh yes vámonos uh uh tengo dos llaves ahora aquí vamos a comprar otra llave gracias ¿dónde está el boss? vamos a hacer borrash yo creo que no que vamos a usar emperor para escapar del borrash si hay algo chulo ¿no? ahora veremos yo joder tu puta madre curse of the mazel la verdad es que está muy bien venga ya tío ahí estamos esa vidita rica al caso no iremos probablemente puesto que esto es un run bastante tranquilo dios se ha vuelto todo pequeñito le ha dado el el game breaking back y lo ha enanizado la verdad es que tengo bastante daño eso está bien oh lockdown que pena seguiré usando el mod de los stats y tal en los run no os preocupéis hijo de puta bueno me ha venido bien para cargarme o te voy bien a la mierda vamos a ir a al polaroid vale perfecto nada lo sabía vamos a entrar al borrash y a ver si en el borrash hay algo eh no 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 si vale y me voy vámonos de aquí vámonos de aquí quería el piercing shot cojones está muy bien con el quad shot que llevo y tal de una lágrima suficientemente buena como para que funcione bien el piercing shot piercing shot muton shot uh venga un guppy ya tío eso no es un guppy señores esto no es un guppy veis no me sueltan ni un corazón negro los desgraciados yo soy uno tieso de mierda bueno no se si ahora salía un fistula o algo estaría bien si vale ahí estas cosas molan estas son las cosas bien la verdad es que está muy bien no se tengo ganas de darle ya este aspecto nuevo más o menos al canal que no es nuevo es recuperar como lo hacíamos las cosas antes que es por lo que muchos me seguís la mayoría me seguís o sea la mayoría de gente que me seguí estáis viendo Binding of Eden es porque ya me habías encontrado antes y yo hacía antes eso poca gente que vea Binding of Eden es porque ha encontrado Binding of Eden de random que además youtube no sé por qué no me lo posiciona bien o sea tú buscas Binding of Isaac Eden y no te aparece lo mío hasta la página 200 millones sin embargo salen rams que ni siquiera tienes la palabra Eden en el título y es en plan bueno que me da igual realmente o sea yo más que por las visitas lo que quiero es sentirme cómodo con lo que hago entonces por eso yo creo que todo el mundo debería llevar más o menos un estilo así de eso como filosofía ¿no? estar cómodo lo primero en youtube da igual lo que hagan los demás tú tienes que estar cómodo como tú lo haces lo tuyo me cago en es más rápido que mis lágrimas una llave a por ella necesito dos ítems de guppy y me quedan dos salas de demonio creo sí uf me he despistado fácil amigos hasta el final bien por cierto ¿habéis visto que a zobo la llevo al culo? mira como me los follo a la mierda joder cuantas llaves ¿no? es el día de la llave y no me he enterado y moneditas también para mí claro que sí oh que bien uy que me da no item for me pues no item pues supongo esto será para arriba asumo no sé si espero que no sea para por abajo eh que me da oh un fred vas a morir muy fuerte hermano ajá te fuiste a la mierda vale comida para perro eh me la voy a coger pues no hay pacto pero hay una pata de guppy lo cual está muy de puta madre me la cojo y la roleo guppy 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 ahí está ese guppy yo sabía que iba a llegar yo lo sabía ahí tenía que venir tiers up y lockdown que no ese guppy tenía que caer bueno pues a lo mejor si vamos a por hash a lo mejor si vamos y nos follamos un poco a hash depende de lo que me salga en la próxima sala un brimstone ahora eh con el quashot del brimstone es o no decidme no me digáis que no cogeríais ese brimstone que además le meto de maguiza y nos reímos un montón vamos aquí oh my god vámonos además soy leviatán ya está venga vámonos ya se ha roto el run estas son las cosas que pueden pasar con a hash es que estas son las cosas que pueden pasar con el dado es mágico es mágico o sea los run con el dado son mágicos incluso con el den también mola el factor random pero no siempre no tres veces por semana tío no me mola voy a pasar hasta del maguizian porque ¿quién necesita un maguizian tío? nadie ¿quién necesita maguizian hombre aquí? ay me rociaste me rociaste wey yo creo que la decisión es bastante clara escudo random y eso vamos a cogerlo no miradme que guapo soy wow ahora no quiero brimstone ya pero vamos a por hash igualmente ya no quiero brimstone ¿para qué? cruz of the unknown vale no sé cuánta vida tengo es un poco putada pero nada que no se pueda solucionar de sand no me sigue para nada puesto que no tengo vida roja rezo porque hay una batería en la tienda correcto de hecho no sé que hace esto aquí ah no hace nada ah perfecto ¿quién lo iba a saber? yo sé no tenía ni idea de que eso iba a ser así pero bueno en principio vamos a rolear lo de la sala de la izquierda pero vamos a ver si lo de la derecha es peor son los dos horribles así que oh yes money igual a power perfecto más daño y es que aquí podemos coger al little geese así que es que en el otro no había ningún eran los dos usables y ya nos podemos ir ¿no? yo creo que sí que nos podemos marchar y penetrarle el culo muy fuerte a hash un rato así una pelea tranquila ya sabéis que a mí me gusta ya hash cargármelo para demostrar que tengo la polla más gorda de los este y el anti-bs en el escudo random que me suelta es la polla porque me acerco simplemente y lo destruyo con con el cubo de carne o sea también escucháis las respiraciones no sé aquí no se escuchará tanto pero bueno que en el vídeo de hash cuando le es que son putas toses son toses ahora me agobia es que ahora me agobia desde que investigué todo el tema ese ahora me agobia mucho más este tema ¿quieres mosca hash? mira, mira, mira mira, mira, mira mira, mira mira, mira lo destroza, eh ay mira además tengo rango justo para que le llegue pero más que no le atravesa aquí mucho mejor uh dios me follo a hash me follo a hash aún no me ha dado no me ha dado cuidado que no me den que no me den vale, perfecto oh, el escudo hostia, no que se me acaba ya se me acaba lo único que no tengo es rango que podría tener un poquito más y tal pero bueno no es full necesario míralo, vida quiero cogerla sin hacerme daño pero vamos a esperar que se mueva uh que viene que viene que viene que viene a la mierda todo el mundo ay, me ha quitado el holy mantle creo me ha dado sin querer ya, ya está muerto ya está muerto ay, no me ha quitado vida no me ha quitado vida me lo he follado vámonos para arriba no me quedan llaves eso sí pero bueno hostia, no pero bueno, no ahora tengo uff ahora tengo la cola de guppy y no voy a conseguir ni una puta llave en fin, da igual tampoco hay prisa ya me voy a follar a todo lo que se mueva así que voy full vida necesito un corazón negro para quitarme ese azulito por ahí que hay esto es feo ¿sabes? desentonó un montón vamos a tirar de sand que no tengo ganas de buscar perfecto está a tomar por culo pero mira me ahorro un montón de exploración nada de mierda todo el mundo vale ya tengo todo el corazón negro creo que quería y falta falta ese por ahí ahí está llaves perfecto me viene bien ir acumulando un poquito de llaves y esto lo roleamos y buf no, 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 no no, no no, tauro caca tauro caca que vuelo o sea tauro y vuelo no es una combinación muy buena que digamos monedas sí monedas quiero todas las que hagan falta porque tengo daño por monedas así que bien monedas guay y vamos a ir cargando el dado también más para llegar con el dado totalmente cargado al cofre aunque creo que no voy a tener llaves suficientes para abrirlo todo en el cofre pero bueno una llave perfecto yo creo que ya para izquierda me falta no voy a necesitar ir uno más una sala más uff casi abro esto sin querer esto me ha aparecido encima tío suélteme llaves denme llaves nadie me da llaves nadie me quiere mira Isaac Isaac muere Isaac contra Isaac uh casi me lo cargo ya eh joder no voy a hacer nada mierda ah tomas por culo full corazón en negrito ahí a ver si acabo así bueno vamos a abrir dos cofres y creo que es bastante obvio que si porque disparo tan rápido seguro que tengo polifemo si 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 se me ha puesto el daño absurdo osea las moscas ahora mismo hacen una cosa que no es ni medio normal que cojones lo he releado porque en verdad mulligan teniendo guppy no sirve para nada son unas poquitas más de mosca que pa que me las tijeras pero bueno a lo mejor me van a ir tocando bastante objetos chulos así que me han dicho que hago daño un poco 6T está bien con combinaciones de cuerpo a cuerpo como lo que yo osea yo tengo esto y tal no pero no 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 que yo quería que me soltasen esto es lo que yo quiero cojones pues no ni uno eh hijos de puta 12 diamantes más daño yes dios como muere la gente por favor todos muertos me voy full vida además con el holy mantle porque si me quitan el holy mantle me activan también el el lenty vessel osea que osea que bien vale eh que haces tu activando quitándome el holy mantle es un pico que útil hey holy mirad la pedazo bola de mierda que llevo a la espalda osea interesante buah 32 minutazos nada más muy bien para un run me gustaría matar también a mega satán pero eso me da que no que no vamos a poder me como se llama la canción del cofre no me acuerdo a ver no me puedo acordar de toda la canción del juego ¿no? pero uh seta ¿me transformo? no me falta una pues nada vamos a follarnos al señor boss ¿no? a ver y ahora ya esperamos un poco más el piso no no vamos sin más tampoco quiero alargar más el run porque el run era para decir lo que quería decir y ya ya había dicho y me voy full vida y te he dado porque puedo bueno pues nada eso ha sido todo lo que yo quería comentaros que bueno han sido los primeros 15 minutos los otros 15 minutos han sido completar el run y espero que entendáis mi posición y también espero que os haya gustado el vídeo y que os gusten los siguientes porque el canal voy a seguir siendo yo pero subiendo un poco más lo que me dé la gana que es el espíritu del canal eso es el espíritu de un canal de youtube realmente esto no es una televisión no tenemos una programación fija tenemos ciertas cosas que estoy subiendo ciertos juegos que me gustan y quiero subir esos juegos y nada más espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en los siguientes Death Pixel Cierro Cierro